yo compraba sopa maruchá por cajas cartones y era barato dos paquetes de sopa maruchá cinco cuando sientas el corazón así eso quiere decir que ya no puedes respirar porque el corazón ustedes empiezan a trabajar duro 20 horas 19 15 horas al día se tiene que comer les voy a contar que un día un día casi casi me llevo al payaso o casi visito a san pedro una de las anécdotas la que les voy a contar el día de hoy y cree que si va a estar chido va a estar interesantísimo como están como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más una vez más con ustedes mis cuates wow el día de hoy se está haciendo un calor está a 100 grados la temperatura por eso busqué una sombra y me quedé debajo de ese árboles se siente fresco antes de empezar con este vídeo para las personas que no me conocen no tiene idea de quién soy yo soy morales blogs y vivo en esta de texas y también si no han suscrito al canal suscríbase aquí el botón rojo y activo la campanita es un gran un gran apoyo al morales blogs dirán ustedes qué vídeo nos traes el día de hoy morales de qué vídeo nos vas a hablar el día de hoy bueno el día de hoy les voy a hablar de una anécdota la que me pasó a mí espero que no les pasa a otras personas cuando llega aquí por esas áreas que será la anécdota morales te dejaron roto el corazón o qué es lo que te pasó mire casi casi me carga el payaso o casi visitó a san pedro pero yo creo que es una de las anécdotas más más grave que me ha pasado estando 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 en ese país cuando uno llega aquí por esas áreas les digo si tú llegas por primera vez en eeuu o estás planeando de venir a ese país cuando tú llegas aquí yo sé que vas a necesitar dinero yo sé que a lo mejor tienes una deuda yo sé que a lo mejor que tienes que mantener a tu familia o no necesitas el dinero pero chavo una de las recomendaciones la que les digo yo si usted se empieza a trabajar duro 20 horas 19 15 horas al día se tiene que comer muy pero muy bien porque quiero tocar esa anécdota aquel día fue arreglar unos unas partes de mi carro y estaba ahí con el como se llame el pinchazo la llantera o donde arregla hay muchos carros llega bastantes carros y tiene bastantes y bastantes empleados y yo estaba parado ahí no estaba viendo el carro y vi que ya llegó la hora de lunch ya llegó la hora de almuerzo y vi que los trabajadores agarraron marucha una sopa de marucha y con una botella de agua y me recordó los tiempos cuando yo llegué a este país o cuando empecé a este país pero aquí voy con eso más al ratito ya o ya vamos les voy a contar en la anécdota lo que me pasó cuando empecé y vi que empezaron a comer no marucha solo con agua guau es triste ver puede ser que es primera vez que han llegado aquí llevan poco tiempo pocos días meses y pueden ser que tienen una deuda encima pueden ser que están construyendo algo pueden ser que están ahorrando dinero la verdad no sé cuál era su situación pero cuando yo llegué a este país yo tenía una deuda de 13 mil dólares de 13 mil dólares yo sé que unos miran morales si tú tienes los 13 mil dólares porque no pusiste un negocio en tu país crack a mí a mí me prestaron entonces este dinero tiene intereses cada mes cada mes cada mes va el interés y uno cuando llega pues a darle con el trabajo es como les digo yo a ustedes si ustedes llegan aquí a darle con el trabajo 16 horas 20 horas al día yo haré un trabajo de 7 en la mañana a las 4 de la tarde y de 5 de la tarde a las 3 de la mañana 4 5 6 6 en la mañana 6 y media son tres horas y media o tres horas la que me duermo entonces hacía hacía un buen de horas en el trabajo y yo como como les digo apenas llegué y yo no sabía cómo está el show por aquí esas áreas cómo está la situación por aquí esas áreas pero como les digo ustedes si ustedes trabajan mucho si ustedes se pongan a trabajar bastantes también se tiene que alimentar bien se tiene que comer bien yo sé que hay unos mira no es que morales me voy a poner gordo morales que me voy a inflar yo sé pero el cuerpo si tú no metas medicina si tú no metas energía si tú no metas así así si tú no comes y tú no metas potente pues el cuerpo se va se va a dañar es como un carro si tú no le cambias el aceite si tú no me cambias si tú no le pones agua si tú tal y tal si tú no cambias las llantas pues se va se va a desaparecer y es así el cuerpo se va a joder y yo como llegué no yo yo como compraba sopa marucha por cajas cartones y era barato dos paquetes sopa marucha cinco dólares te alcanzaba para dos semanas y compraba maseca tal y tal y comida con sopa marucha sopa marucha en la mañana sopa marucha cuando vento salgo en el trabajo y no pues todo el tiempo sopa marucha cuando descansaba sopa marucha porque gastaba menos gastaba menos y yo ahorraba harta lana no yo agarraba harta lana de los 13 mil dólares yo lo chingaba fue un fun 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 que yo quería pagarle porque el interés se está subiendo mis bros y siento el cuerpo como que ya se me está ya se me está jodiendo no y un día dije porque no comprar lo que son los energía como se llama esas cosas energía energética energética energía energética lo que son red bull lo que son monster lo que son café y otras cosas ya no acuerdo no se tienen diferentes nombres y yo empecé a consumir esas cosas yo compraba en walmart por por cajas por paquetes y lo chingaba dos monster de los grandes al día y lo chingaba no no me pasaba nada yo sentí que me daba fuerza yo digo no pues esas cosas y como que este hace levantar el ánimo como que se te te sube tal y tal yo sé que hay personas hoy en día toma eso a mí me da mucha pero mucha lástima a las personas hoy en día que hay veces llevan dos en el trabajo y yo le digo what the fuck pero qué pasó realmente con esas cosas como les digo yo empecé a consumir esas cosas tomaba monster red bull está y otros que son de guatemala que le dicen raptor que cafés yo los chingaba no fun fun y yo sentí como me da ánimo pero guau lamentablemente hundí en la casa no me tocaba trabajar en la tarde y me sentía el cuerpo muy muy como que no sé muy cansado ya agarro un lo que es un red bull es de los grandes de los 16 16 onzas porque hay de 8 creo de 32 onzas yo creo que es de 32 onzas agarro uno de esos estapo y me chingo como en media hora yo sentí el corazón así un punto y cuando sientas el corazón así eso quiere decir que ya no puedes respirar porque el corazón tienes que respirar tienes que respirar así un bombón y yo dije wow que me pasó que me está pasando y agarro mi teléfono casi a marco 911 en el teléfono fun 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 y yo dije no sé qué me pasó entró en mi cuenta de banco no pues ya yo ya estoy pensando de más para ya no dije no yo creo que hasta aquí llegué el día de hoy hasta aquí llegó mi último día agarro y veo mi cuenta de banco tengo como mil dos mil dólares allí y digo compro un boleto y mire para mi país porque aquí yo siento que me me carga me carga el payaso y después no pues yo me acosté así no para que el corazón ya no me hiciera así yo como que no sé no sé ya no sabía qué hacer y me acosté así con el corazón debajo y donde estaba el apartamento era la alfombras y me acosté así y me quedé dormido me quedé dormido como una hora después no sé si me desmayé o me quedé dormido una hora después me desperté una hora después como como yo sentí el corazón así boom 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 y yo ya no sabía qué hacer si te pones así ya no puedes respirar que tienes que poner boca debajo yo me puse boca debajo y yo sentí que sí podía respirar y de ese día de ese día yo creo que alrededor ahorita voy por los 10 años alrededor de 9 años alrededor de 9 años no tomó café no tomó monster no tomó red bull no tomó ningún ningún productos de energética ni hierba light porque yo digo si esos y esas bausadas y esas cosas y esas cosas me hace mal ya no las tomo pero hoy en día como les digo muchísimas personas yo las veo que con dos red bull con dos monster van al trabajo compañeros de trabajo mío que van así wow y yo como quedo así no a poco no les hace mal puede ser que algún día les hará daño algún día así como me hizo a mí pero no hay personas que ni se siente ni lo siente dice que les da fuerza que le tal y tal pero yo creo yo creo que si comas bien y todo chido y si tomas eso no te hará daño pero en la verdad no tengo ningún conocimiento sobre eso no sé pero la que me hizo a mí en verdad pensé de muchas cosas hasta aquí llegué el día de hoy ya no puedo más el corazón si me para el co si te para el corazón crack ya no puedes respirar ese día si se me sacaron las mañas de con de no comer de no gastar de comer puras comidas chatarras de comer puras marucha y ya llevo como 346 años que no como ninguna marucha yo sé que me verán morales pero te verás cara de pobre yo sé pero yo si compro mi comida voy a la tienda voy a walmart compro que es carne compro que es papa compro que es pollo compro que es salmón pescado camarón verduras frutas y yo la preparo en la casa fun 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 la preparo chido y de ese día yo dije no más marcha no más tal y tal yo tengo que preparar mi comida porque si no me lleva la chingada pero aquí voy con este vídeo morales aquí vienes a contarnos tu historia tu anécdota mis bros yo les cuento eso para que ustedes ya no les pasa para que ustedes ya no les pasa como el morales si ustedes llegan por estas tierras norteamérica e eeuu si ustedes empieza a trabajar duro tiene que comer bien se tiene que alimentar bien mire la que yo recomiendo recomiendo que te ayudo bastante son licuados de frutas que tú lo preparas en la casa pones un licuado de sandía de papaya de melón de tal y tal uff esa cosa es una chulada yo si la preparo así mi casa preparo una licuada fun fun si voy si salgo y tomo wow es excelente estas cosas bueno amigos yo creo que esta fue la anécdota del día de hoy espero que les ayudo espero que aprendieron algo más un poquito pues pero algo más si ustedes llegan por estas tierras comen bien desayunan bien almuerzan bien cenan bien bueno como siempre nos vemos unos días con un vídeo nuevo adiós mis cuates que siempre siempre están activos al canal